Bajo una gran expectación, el plan de paz chino de 12 puntos se presentó a través de la televisión estatal. Más tarde, el Ministerio de Exteriores publicó una traducción en inglés. El texto pide un mayor respeto a la soberanía nacional, un cese al fuego y entablar negociaciones de paz lo antes posible. Occidente no tardó en responder. En primer lugar, China no tiene mucha credibilidad, porque hasta ahora no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania. Además, poco antes de la invasión, firmaron un acuerdo entre el presidente Xi y el presidente Putin de cooperación ilimitada con Rusia. En efecto, el acuerdo salió apenas dos días después de que el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, se reuniera en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, en una visita claramente destinada a apuntalar las relaciones entre Pekín y Moscú. A este hecho se suma la falta de aporte del plan a la situación actual. Siento que ha habido cierta decepción porque no hay nada nuevo en el plan. Le falta concreción y no resulta útil para avanzar en la dirección correcta. Además, China no se puso del lado de los países que apoyan a Ucrania en la resolución de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo se presenta como un mediador de confianza entre las dos partes del conflicto. Así que China muestra no estar del lado de Ucrania, sino del de Rusia. Moscú, por su parte, busca nuevas fuentes de armamento y, según Estados Unidos, China está considerando suministrarlo. Pekín niega tener intenciones de armar a su aliado, pero en caso de hacerlo, dejaría de ser tan neutral como tanto se ha esforzado en aparentar. El periodista Adrián Fonsillas nos cuenta más sobre el contenido de esa propuesta china. China ha presentado hoy su plan de paz para Ucrania, que había generado muchas expectativas desde que fuera anunciado la semana pasada por Wang Yi, el jefe de su diplomacia. Al final no es tanto una hoja de ruta como un marco general de actuación. Pide, por un lado, el respeto a la soberanía territorial y alerta contra el uso de las armas nucleares, un mensaje que parece dedicado a Moscú. Y, por el otro, pide el fin de la política de bloques y de la mentalidad de la Guerra Fría en un mensaje dirigido a Occidente. Al plan le falta concreción, pero permite cierto optimismo porque ha sido presentado justo después de que Wang Yi hablara con Vladimir Putin en Moscú, de lo que parece inferirse que éste habría dado la luz verde y que estaría dispuesto a cumplirlo. El plan es lo suficientemente ambiguo como para permitir interpretaciones opuestas y problemáticas, por ejemplo, en lo referente al respeto a la soberanía territorial y que Moscú podría extender a las zonas ya ocupadas de Ucrania. El plan, con todas sus debilidades, parece una victoria diplomática para Pekín, que se reivindica como un agente de paz y enfatiza su neutralidad después de las acusaciones, siempre sin pruebas y nunca consumadas, de Estados Unidos de que estaría dispuesto a enviar armas a Rusia. Esas acusaciones son desdeñadas por Pekín como puras difamaciones con las que Washington pretende boicotear su papel de mediador en la crisis.